Este video es patrocinado por UltraSports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Él es considerado uno de los mejores mediocampistas en la historia del fútbol mexicano. Partícipe de las Super Chivas. Hablemos de Misael Espinosa. Eduardo Misael Espinosa Padilla. Nació un 12 de abril de 1965 en Tepic, Nayarit. Tuvo una infancia difícil. Trabajó lavando coches, haciendo calzado, así como en una refaccionaria. Durante su infancia mostró interés por el fútbol. Debutó un 19 de agosto con la pandilla de Monterrey en el año del 84. Equipo con el cual duró hasta el año de 1993. Logrando un título de liga con dicha institución. Esto en el año de 1986. Delantero que tenía olfato de gol muy agudo. Además de que era muy certero a la hora de definir frente al marco. Cualidades que fueron vistas y admiradas por el rebaño sagrado, quien se hizo de sus servicios en el año de 1993. En el equipo del Guadalajara, embonó de muy buena forma, siendo parte de las famosas Super Chivas. Todo indicaba que iba a ir muy bien para Misael, que tendría una muy buena temporada. Pero a causa de una lesión producida por Aurelio Rivera, el jugador de Chivas, Misael, estuvo inactivo 14 fechas. Para la temporada de 1996, se fue al San José Ed Wakex, pero regresó al rebaño sagrado, donde se quedó hasta el verano del 97, donde Misael fue campeón una vez más. Fútbol de calidad, es lo que desplegaba el de Nayarit al correr por las canchas. En el invierno del 97, llegó a los Panzas Verdes de León, donde jugaría por dos temporadas. Jugó poco tiempo en Necaxa y regresaría a León, para el verano del 2000. Para este momento, su carrera ya se había convertido en un tortamundos. Posteriormente jugaría en Tijuana en la primera A, y de ahí a los Gallos Blancos del Querétaro. Para el año del 2004, regresaría al equipo que lo vio nacer, el Monterrey, donde finalmente pone fin a su carrera en la temporada del 2005, en un partido contra las Águilas de la América. Obviamente su calidad no fue desapercibida, y para el Mundial de Fútbol de Estados Unidos del 94, Misael fue seleccionado. Misael era un jugador con mucho carisma, talento, coraje y determinación, sumándole un toque de contundencia. Actualmente, Misael se encuentra retirado, pero juega partidos amistosos. También cuenta con su licencia de entrenador, y tiene una empresa que se dedica a los eventos deportivos. Cada vez que suba un video. De igual forma, te invito a que dejes tu comentario en la caja. ¿Qué recuerdas de Misael Espinosa? Mi nombre es Juanch, y estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.